¡Ay, no más, carajo! ¡Ay, no más! ¡Fabrosito! ¡Abríame, carajo! ¡Ay, no más! ¡Fabrosito, carajo! ¿Entre qué vende mi onda? ¿Entre qué vende mi onda? ¿Para comprarme una copeta? ¿Para matar a mi cafeta? ¿Qué es la misma marimbonda? Porque ese pájaro malo se me come la cosecha Porque ese pájaro malo se me come la cosecha ¡Eh, mariscosa! ¡Ahí viene la mariscosa! ¡Eh, mariscosa! ¡Ahí viene la mariscosa! ¡Te cobera, guariconga! ¡Te cobera, guariconga! ¡Te cobera, guariconga! ¡Ay, no más, carajo! ¡Fabrosito! ¡ㅠ! ¡Abría wa! ¡Abría wa! ¡Abría wa! ¡Abría wa! La muchacha de mi tierra, la muchacha de mi tierra, me dice maestro Rafa suene me la guariconga, como no me la hace le cojo la guariconga, como no me la hace le cojo la guariconga. Eh, guariconga, ahí viene, guariconga, te cojo la guariconga, te cojo la guariconga, te cojo la guariconga. Eh, guariconga, ahí viene, guariconga, te cojo la guariconga, te cojo la guariconga.